Bien, yo soy Miguel Rodríguez Flores, soy unicamero de Ocampo de la Tocomico de Tula Hidalgo y estamos aquí en la Expo Industrial presentando este producto que es cerveza 100% artesanal directamente de pura cebada, no tiene ningún procedimiento industrializado y pues la cuestión de que lo degusten para que aprecien el sabor, el color, la textura desde la espuma hasta el sabor de la misma cerveza y bueno pues estamos para servirles en la Tocomico de Tula Hidalgo, en el Ocampo de la Tocomico de Tula Hidalgo